Buenas a todos amigos y amigas Bueno pues en el vídeo de hoy vamos a ver un producto que no puede faltar en cualquier casa domótica como son estos enchufes inteligentes que son de la gente de Tekin que llevo yo usando otros ya unos cuantos meses y la verdad que funciona bastante bien Se trata de unos enchufes inteligentes que se conectan mediante wifi a nuestro router y mediante la aplicación de Tekin o mediante Google Home o Alexa podemos encender o apagar cualquier aparato que conectemos a ellos ya sea una lámpara, ya sea la luz de navidad como habéis visto en el vídeo de antes en el vídeo que hice especial de navidad que os haré un vídeo especial de como lo hice no es más que montar unas rutinas en Google Home un poco más con los enchufes es muy fácil de hacer conectándolos a la luz de navidad podemos conectarlo a cualquier aparato que queramos que deje de tener corriente o vuelva a tener corriente cuando queramos y bueno, pues vamos a hacer el unboxing os voy a enseñar como configurarlo en la aplicación de Tekin y como después meterlo en Google Home o en Alexa como hemos hecho ya con otros apartados así que bueno, vamos a hacer lo primero el unboxing el funcionamiento es muy similar por no decir igual que los interruptores que pusimos de sonar esto lo que hace es apagar y encender, no hace nada más así que bueno, vamos a abrirlos como os digo, yo tengo otros conectados a una lámpara que tengo en el salón que os enseñaré después y otro que lo tenía en el acuario cuando lo tenía que ya no tengo la cámara no, pues lo tengo ahí pero ya lo tengo montado bueno, y como veis, pues estos son los interruptores tienen aquí un botón de encendido y apagado pues si queremos encenderlos o apagarlos manualmente pero vamos, esto lo vamos a controlar a través de la aplicación de Tekin en Android o iPhone y también podemos controlarlo por la voz con Google Home y Alexa como digo esto simplemente para configurarlo os lo voy a enseñar ahora es muy, muy sencillo bueno, en este caso es un pad que venían dos y la verdad que os dejaré el enlace de compra en la descripción del vídeo pero son bastante asequibles los dos creo que han sido unos 23, 24 euros son bastante asequibles y bueno, en la caja nos vienen los dos enchufes nos viene un manual de instrucciones y poco más y la caja como veis bueno, pues nos dice que es compatible Google Home y Alexa y poco más que Wi-Fi y demás que llevan y nada, la compatibilidad como digo con iOS y Android son también programables es decir, yo por ejemplo para lo que lo voy a usar estos ahora que son para las luces de Navidad y luego cuando acabe la Navidad los pondré para unas lámparas en la habitación pero por ejemplo para el caso de las luces de Navidad yo puedo programarlo en la aplicación para que se enciendan a una hora todos los días y se apaguen a otra hora pues por ejemplo que se encienda a las 6 de la tarde que llegan de noche más o menos y se apaguen a las 12 de la noche o así para que no molesten las luces de la última es algo que os voy a enseñar ahora a hacer la aplicación así que nada vamos a programarlos y os enseño paso a paso con el teléfono cómo están bueno, pues para configurarlos es bastante sencillo simplemente tengo aquí una base de enchufes tengo aquí mi enchufe inteligente de Tekking lo enchufamos y vamos a ver que en el lateral se enciende ahora una luz y va a empezar a porpadear rápidamente una vez que esté porpadeando rápidamente lo que tenemos que hacer es irnos al teléfono y hacer lo siguiente bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es descargarnos la aplicación de Tekking la buscamos en el Play Store o en el Apple Store vale? depende si entendéis Android o iPhone ya os digo que funciona con ambas tecnologías ya que un familia se ha comprado otros exactamente iguales y tienen iPhone y les ha funcionado bien vale? una vez que lo tenéis descargado lo abrís lo primero que tendréis que hacer una vez abierto el programa es registraros yo en mi caso ya estaba registrado dado que tengo una tira de led de Tekking y tengo otros dos interruptores inteligentes entonces ya los tengo aquí agregados y lo que vamos a hacer ahora una vez que ya estéis registrados es muy fácil os pedirá un correo electrónico os pedirá una contraseña y creo que poco más nos pide mucha cosa más vale? luego una vez que eso ya os aparecerá para agregar nuevo dispositivo un símbolo más vale? le dais y ya está en este caso que ya tenemos dispositivos agregados lo que tenemos que hacer es venirnos aquí arriba a la izquierda a la derecha perdón y darle a añadir dispositivo le decimos que es una regleta vale? le llaman así le decimos que es una regleta y con el dispositivo parpadeando como os he enseñado antes que lo he desenchufado le voy a volver a enchufar vale? ya está enchufado y parpadeando vale? ya lo tenemos parpadeando rápidamente le decimos que la luz parpadea rápidamente y ahora lo que nos pedirá es que nos conectemos a una red wifi de nuestra casa pero es importante que sea la red de 2,4G no nos sirve la red de 5G que es la que estoy conectado ahora mismo así que pauso un momento el vídeo me conecto a la de 2,4G y vuelvo vale? como veis ya estoy conectado a una red de 2,4G ya tengo la contraseña introducida y le damos a siguiente empezará el solo a buscar dispositivos cuando esté papadeando es importante que no tengáis los dos enchufes enchufados a la vez primero configurar uno y luego configuráis el otro de la misma manera vale? bueno está buscando vamos a dejarle que busque vale? nos dice que la conexión se ha completado vale? nos salta la notificación de Alexa que ha encontrado un nuevo dispositivo dado que tenemos ya Tekkin asociado a la cuenta de de Amazon y también la tenemos asociada a Google Home así que nos va a aparecer automáticamente pero igualmente os voy a enseñar como hacerlo que es exactamente igual que como hicimos con Sonoff con el EWiLink o con otras aplicaciones de otras de otras marcas vale? en este caso pues de momento para lo que se va a dedicar voy a llamarle luces luces de navidad patio uno vale? porque voy a tener dos en el patio entonces le doy a guardar y ya lo tenemos aquí si ahora mismo le damos a luces de navidad patio se encenderán el enchufe se encenderá y si lo apagamos se apaga vale? es así de sencillo ahora no 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 Aquí, como veis, yo ya tengo la aplicación de Tekkin agregada, pero si quiero agregar una nueva, simplemente tendremos que darle a la lupa y ponemos Tekkin. Le pulsamos y simplemente tendremos que iniciar sesión. Yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho. Nos aparecerá que iniciemos sesión con el usuario y la contraseña con la que nos registramos anteriormente en la aplicación y automáticamente ya nos aparecerá, nos dirá a qué sala queremos asociarlo y tal, pero automáticamente ya nos aparecerá aquí abajo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es entrar y decirle que esto va a estar en el patio. Entonces, tipo de dispositivo, enchufe, casa, añadir casa. Pues está aquí, en casa. Le damos a mover dispositivo. ¿En qué ubicación está? Pues está en el jardín. Siguiente. Es importante también, estos enchufes creo que no son resistentes al agua ni nada de eso. Entonces, si lo ponéis en ubicaciones de exterior, tienen que estar protegidos. Yo en mi caso le voy a proteger con unos plásticos, por si le llueve que no se estropee. Entonces, bueno, ya le hemos agregado al jardín. Le damos para atrás. Y si nos vamos aquí, de aquí ya ha desaparecido. Entonces, si nos vamos ahora al jardín, tenemos ya las luces de Navidad aquí. Conjunto con otras luces y junto con las luces que teníamos ya agregadas de los interruptores de Sonoff. Y es así. Bueno, en caso de que queramos agregarlo a la aplicación de Alexa, es exactamente igual que con otros aparatos domóticos. Nos vamos a la aplicación de Alexa. Le damos a más. Nos vamos a skill y juegos. En este caso, si yo le di a mis skills, tendremos aquí ya la de Tekking, pero en caso de que no la tuviéramos, le damos a la lupa. Buscamos por Tekking. Y aquí la tendríamos. Simplemente iniciamos sesión con nuestro usuario de contraseña con el que nos registramos antes. Y listo. Luego es asociarlo a una sala y tal. Exactamente igual que con el resto de dispositivos. Es todo muy sencillo. Así que bueno, voy a enseñar un poco las utilidades que yo le doy. Y bueno, que ya habréis visto el vídeo de Navidad. Pero bueno, otras utilidades que yo le doy a este producto. Bueno, dentro de la aplicación de Tekking podemos programar los interruptores o los enchufes domóticos, en este caso, para que se enciendan y se apaguen una hora o temporizarlos para que se apaguen dentro de una hora, dentro de 20 minutos. Entonces os voy a enseñar las opciones que tenemos. Tenemos ya los interruptores del patio, que lo tenemos ya enchufado de la luz de Navidad de fuera. Entonces tenemos dos opciones. El temporizador, que es para decirle que se apaga dentro de 5 minutos, de 10, de 15, de lo que le digamos. Una vez que lo encendemos, que se apague solo en ese tiempo. O tenemos la opción de horario. Que esto lo que le vamos a decir, vale, es que se encienda todos los días, como son las luces de Navidad, pues que se enciendan a las 6 de la tarde, por ejemplo. Vale, que está a la hora que más o menos anochece. Que se enciendan todos los días a las 6 de la tarde. Y que se apaguen todos los días a las 12 de la noche. Por ejemplo. Vale. Y ya está. Ya tendríamos programado, pues eso, que se enciendan a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y se apaguen a las 12. Es así de sencillo. Y ahora ya sin preocuparnos, las luces se encenderán y se apagarán todos los días a cierta hora. Esto puede ser útil también si tenéis una lámpara en una habitación o... y queréis estar de vacaciones, de viaje, y queréis que se encienda y se apague sola a tal hora para que parezca que hay gente en casa y evitar así robos de los ladrones, de los dueños de lo ajeno, pues es algo muy útil para eso. Así que bueno, pues esto es lo que tiene. No tiene la verdad que mucho más. Es bastante sencillo. Aquí en las opciones podemos cambiarle el nombre. Si después de Navidad lo voy a utilizar para otra cosa, se lo puedo cambiar. El asociado a Google y Alexa nos dice cómo. Podemos compartir el dispositivo con otros usuarios. Así tenemos... Vosotros usuarios tiene también cuenta en Tekin. Podemos compartirlo con ese usuario para que él también tenga acceso a encender y apagar esa luz. Yo, por ejemplo, podría compartirlo con mi chica y que se haga ya una cuenta en Tekin y que ella también pueda manejar los dispositivos. Pero vamos, puede manejarlos igual con Google Home porque está ella agregada también en la casa. Así que no tiene ningún problema. Bueno, nos viene información del dispositivo y demás, la IP y todo eso. Y podemos actualizarle el Fear One. El Fear One. Si es que viene desactualizado. En este caso no nos da opción de actualizar. Eso significa que vendrá actualizado. Así que poco más. Y luego ya para retirarlo si queremos borrarlo. Así que poco más. Esto es todo. No tiene mucho más. Os voy a enseñar alguna utilidad que yo le doy, como os digo. Y ya está. Mirad, por ejemplo, hay una utilidad que le doy hace tiempo. Tengo aquí uno de los enchufes de los que tengo hace meses conectados a esta lámpara del salón que veis aquí que la tengo al lado del sofá. Y bueno, pues esta lámpara lo malo que tenía es que el interruptor para apagarla y encenderlo era de esos de pie, está ahí abajo. Y cada vez que queríamos apagarla y encenderla, era un embrollo meter el brazo hasta ahí. En fin, era un poco complicado. Así que al final siempre utilizábamos la lámpara del techo y nunca la encendíamos. Y vi en estos enchufes la solución. De esa forma ahora simplemente tengo que decir, Alexa, apaga lámpara. Vale. Vale. Y ya tenemos la lámpara apagada. Ok Google, enciende la lámpara del salón. Ok Google, enciende lámpara el salón. Veis. Hay veces que Google se traba un poco, dice la lámpara del salón y me ha entendido el ambilight. Hay veces que Google se traba un poquito. Bueno, con Alexa el decirle lámpara la verdad que se entiende bastante bien. Aunque a mí sigo diciendo que me gusta bastante más Google que Alexa, es mi opinión. Así que bueno, otra opción que podemos usar bastante guay. Ok Google, enciende las luces de Navidad. ¿Veis? Y lo tengo conectado en un ladrón ahí de abajo. Estas luces y las del árbol de Navidad. Y se nos enciende las luces de Navidad. Y con esto es con lo que he hecho parte del vídeo que habéis visto anteriormente el especial de Navidad. Que realmente es una tontería. Se hace muy muy fácil pero la verdad que queda bastante guay. Así que pues nada más. Esto es lo que quería enseñar. Algo para mí indispensable en una casa inteligente que son unos enchufes inteligentes. Así que nada. Espero que os haya gustado. que os haya servido. Si es así, ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos al canal. Si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales Facebook e Instagram. Y aquí seguimos con muchos más vídeos de tomótica, fricolaje, informática y por supuesto de bonsai y jardinería. Así que nada más. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.